Con el objetivo de exigir justicia por las personas asesinadas durante las manifestaciones de los últimos días, las mujeres por la paz marcharon hasta la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Fernando Girón tiene la información. La manifestación partió desde la avenida Andrés Galarraga en Caracas y congregó a parte de la sociedad civil que pide se han esclarecido los hechos de violencia registrados en el país. Venezuela está de luto, aquí no hubo carnaval, aquí todos vamos a hacer un homenaje a esas personas que cayeron por la violencia, por la represión, no queremos más violencia, no queremos más represión. María Corina Machado asegura que continuarán en las calles. Hoy estamos los venezolanos en la calle para decirles que no vamos a permitir que sus rostros, su memoria, su sacrificio se olvide, que nos vamos a encargar, como decían las madres de estos jóvenes, de llevar adelante esta lucha hasta vencer, que es la conquista de la democracia y la libertad. El trabajo de los medios de comunicación en esta concentración fue interferido en varias oportunidades por la actitud intolerante y agresiva de algunos manifestantes. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.